Déjame volar les momovuli Déjame volar por este lugar Déjame volar por este lugar De paz, de amor De paz, de amor Otro día voy por la calle Me encuentro la luz que me salve Me agarro muy fuerte, quiero marcharme Reza por mí que me voy Hasta donde yo quiero Hasta donde yo quiero Me voy Déjame volar Déjame volar Déjame volar Déjame volar Déjame volar Hasta donde quieras ya Déjame volar Déjame volar Déjame volar Hasta donde quieras ya Cuando todo fluye, cuando a nadie te invita Que eres libre de pensar, que eres libre de escoger Que eres libre de caminar por donde quieras Déjame volar por este lugar, déjame volar por este lugar De paz, de amor, de paz, de amor ¡Gracias por ver el video!